Música Hola mi gente, espero que estén super bien Como ya saben yo soy Cris Reales Y nuevamente voy a poner un tutorial para ustedes En esta ocasión de este look Que están viendo, que es Bueno, ya días quería grabar un tutorial De un ojo de gato, ¿no? Pero no quería que fuera tan dramático Yo siento que a veces cuando uno extiende el delineador Especialmente hacia aquí al frente y mucho hacia afuera Tiende a verse como mucho Así que nada, les quería mostrar esta opción En la que en mi mente no se ve tan dramática En mi mente, tal vez No olviden seguirme en todas mis redes sociales Para que estén pendientes de todos los tips Las reseñas, más tutoriales Etcétera, etcétera, etcétera Que subo por allá, en Snapchat Especialmente subo un tutorial casi a diario Así que nada, la veo por allá Y si quieren ver cómo no es el look, por favor continúen bien Vamos a empezar con mi rostro Voy a utilizar el hidratante de Clinique Me encanta porque para piel grasa es ideal No te pone más grasosa Se absorbe fácil y rápido Es espectacular Luego voy a utilizar ese primer de Becca Que me ayuda a controlar el brillo en mis áreas grasosas Y luego voy a utilizar esa mezcla Ese es un Beauty Oil o un aceite de Farsali Que es súper bueno Me encanta porque es compatible con piel grasa Y utilicé la Studio Fix Fluides de MAC Luego estoy utilizando el Shape Tape de Tarte Chequen la cajita de info porque ahí les voy a dejar el link Sobre mi rutina completa de rostro ¿Verdad? Por si tienen dudas Y eso se llama Baking Wornar tu rostro Si tienes piel grasa te va a interesar ver el video sobre este tema También te lo dejo en la cajita de info Y voy a broncear mi rostro Voy a utilizar iluminador líquido Esos dos de Cover FX mezclados Porque uno es muy claro y el otro muy oscuro Y lo voy a aplicar en mi rostro Me encanta el iluminador líquido Porque le da una apariencia como húmeda a la piel Me encanta Luego voy a utilizar la 35 o de Morphe Sé que esta paleta es muy famosa Estos colores pues espero todos la tengan en su colección Y voy a empezar con un color de transición en mi arco Con una brocha para difuminar Luego voy a iluminar el hueso de mi ceja Y con un tono cremita voy a colocarlo en mi párpado móvil Con el mismo color de transición lo voy a colocar en la esquinita externa de mi párpado móvil Y voy a darle un poco más de dimensión al asunto con un café oscuro Ahora el protagonista de este look Vamos al delineador de gato, no, al de colita Y voy a utilizar delineador en gel Ese es mi favorito del momento, es uno de Inglot Y pues hagan el delineado como le funciona a su ojo Voy a extenderlo y lo voy a hacer con sombra Vi que hizo esto Desi Perkins una vez Me encantó, siento que se ve No voy a decir natural pero menos drástico Que hacerlo con delineador negro Y me encantó Máscara de pestañas Y también pestañas falsas Estoy utilizando estas de L'Or Dios mío, me encantaron Yo las vi en el empaque y créanme, no daba un peso por ellas Cuando las vi al menos no para mi ojo Y luego me las probé y dije Oh my god, me encantan Voy a rizarlas para que se mezclen con las mías Y voy a tomar esa misma sombra café oscuro Y voy a ahumar un poquitito mi línea inferior de pestañas Voy a tomar un poquito de negro Y también voy a ahumar mi delineado de mi párpado móvil Y vamos a difuminar todo muy bien Y listo, ya terminé con los ojos Voy a sellar el iluminador con un poco del iluminador en polvo de UA En el color Topaz Y ese rubor bronceado de Milani Me encanta La Dios, me costó No me costó decidir, verdad Pero sí quería mostrarles lo versátil que es este maquillaje de ojos Ese labio naranja lo odié, lo siento Lo incluí porque, para que lo vieran, no Pero ahí está Labios rojos también Chequen la caja de info Ahí va a estar todos los productos mencionados Con nombre y toda la cosa Y mi opción favorita que son los labios nude Yo he estado amando los labios nude Pero este maquillaje de ojos es tan versátil Que lo pueden utilizar con cualquier color Y ahí está Utilicé Cinnamon Toast Y es el labial de Jeffree Star Llamado Celery Skin Y listo Espero que les haya gustado chicas Espero que lo hayan encontrado útil No olviden darle manita arriba si fue así Compartirlo con sus amigas Y nos vemos en la próxima Bye